Muchachos, por fin nos vamos entrando aquí al estudio, estamos con los ángeles azules. Voy a pasar aquí el teléfono por otro lado. Repito algo de allá abajo. Estamos en su estudio. Ahorita nos meten en el cinco. ¿Me van a consentir? No. Gracias. Oye, muchas gracias por el espacio. ¿Ahora nos vamos a echar los tequilas? ¿Le claquete? ¿Nos vamos a echar los tequilas? Perfecto. ¿Puedes hacernos un poco de sol? No, todavía no. No, no, por supuesto que no. ¿Oye, ya fueron a Canadá? Casi. ¿Cuándo me los llevo? Hasta los voy a comprometer. Ya, ya estoy. ¿Ya estoy? Sí. Yo llevo ahí a diez años viviendo, así es que... Uh, poquito. Ya casi, sí. Poquito. Tiene todo lo demás de la arena México. No, no, no. Él no va a ser arena México. Ya están cansados, ¿no? No necesito el cinta. ¿No? Son incansables. ¿Estás hablando con... ¿Qué te hablas? Mero, mero. Estoy hablando con el doctor, que él sabe qué es tomarse en las mañanas. ¿Y caminas? Dormo tres horas a veces cuatro al día. ¿Ah, sí? De siempre. ¿Y usted qué, doctor, no recomienda que se tiene que dormir mínimo seis horas? No, es que uno que ha estudiado... Uno que ha estudiado, uno que ha hecho producciones, uno que se va a grabar, otro que se va a trabajar. Ok, estamos. Estamos corriendo, ¿eh? Todo a esta. Sí. Cuatro, tres. Bueno, pues, lo prometido desde ahora estamos aquí con los Ángeles Azules, por supuesto. Doctor... Te faltó Elidiana. Elidiana. Ay, por favor. Elidiana. 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 Oye, ¿dónde es su nombre? Es que es un dueto. Es mi hermana y yo, Elías. Ajá. ¿Dónde está Diana? Se nos fue el día de hoy. Igual, se escapó, igual que... ¿Que J? No, igual que J, igual que Alex Visage. Bueno, está bien. Estamos los que tenemos que estar ahorita, ¿no? Mira, tú estás con los buenos. Exactamente. Eso es lo importante. Doc, cuéntanos un poquito, este, primero que nada, ¿cuándo va a estrenar en este estudio? O ya lo estrenó. No, estamos ahorita haciendo... Estábamos platicando con Elías en la tarde, porque viene su disco de él. Ok. Entonces, estamos viendo quién arranca el primero a grabar, ¿eh? O yo arranco el primero a grabar. ¿Va a ser un volado o qué? Yo creo que sí. ¿Sí? Y ahorita ya le estaba diciendo, oye, Doc, vamos a hacer unas protecciones aquí. Digo, bueno, vamos a ver. Déjame ver mi calendario, a ver si me lo permite. No, no, el calendario. Más bien la agenda. Claro, claro. Porque aparte viene Coachella, ¿no? Sí. ¿Emocionado? No. Bueno, emocionado y nervioso. ¿Por qué? Ahí se va a divertir. ¿Nos vamos a ir? Ah, yo me voy con ustedes, ¿eh? Me estoy comprometiendo. Lo estoy comprometiendo en cámara. Me voy a ir con el a Coachella. La gente de Canadá ya se comprometió. Yo ya me comprometo y voy a ir seguro. Conce. Yo tengo que estar ahí en representación de todos los latinos de Canadá para... No te voy a atender yo. Te voy a atender Elías allá. No hay problema. ¿Me puedo meter en tu maleta? Ok, seguro. O te cargo la maleta. No pasa nada. No te tenga que hacer. Nada más con que no te digas. Ahí voy a la maleta. Fechas. ¿Cuándo las vemos en Coachella? El día 13 y el 20. ¿13 y 20? Ah, o sea, van dos días. Qué maravilla. ¿Y ya tienen planado con qué canción van a abrir y todo? A ver. Exclusiva. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No. Pero seguro va 17 días. Ah, por supuesto. Seguro va... ¿Cómo te voy a olvidar? El listón de tu pelo, claro. Por supuesto. El listón de tu pelo. Oiga, no, es que esa canción, la verdad, yo creo que todos se han enamorado en algún momento o la han dedicado, ¿no? ¿Y a poco no te gusta cuando te dicen, apagaré la luz? Ah, sí, sí. ¿Puedo esperar más? Y yo así de, no, 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 no lo apagues, déjame ver algo. Eso de no esperar más, como que... Pues sí. Se lo comen así, como que... ¿Quién las compone? Este, Jorge. Jorge. Y se echa unos tequilitos antes, George, para ponerse así como medio... ¿Cómo te puedo decir? ¿Jacarandoso? No, no sé. Luego le preguntaré. Sí, cuando leen la letra de... Ay, George, otra vez tú. No, pero muy bien, me parece perfecto. Y entonces no han ido a Canadá todavía. Ya mero vamos a ir contigo. Es lo que... Se me estaba preguntando detrás de cámara, pero ahorita lo estoy comprometiendo, me los voy a llevar a Canadá. ¿Cuándo? No se va a ir con nadie, más que conmigo. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Cuándo? Este, cuando regrese Coachela, ¿no? ¿Ya? ¿Cerrado? ¿Sí? ¿Ya está? Ya. ¿Ya? Ok, nos los vamos a llevar después de Coachela, vamos a hacer conciertos. Ya vayan preparando esa palabra que dice, dixtapalapa, para Canadá. Exacto, nos vamos a ir primero a Toronto, pero me voy a llevar Toronto, Montreal, Quebec, Vancouver. Ya vamos con esos cuatro, para empezar. Pero, ¿sabe que hay que esperar a que baje un poquito? Bueno, que suba la temperatura, porque no me van a aguantar al menos 30 grados, ¿o sí? ¿Sí aguantan? No, nada más hasta como 8. Menos 8, ¿sí aguantan? O 10. Ya nos tocó en Potosí. ¿Qué tal? Bolivia. No, yo creo que más. ¿Ah, sí? No, más abajo. ¿En Potosí? No, en Potosí, Bolivia. Ah, en Potosí, perdón. ¿Sí? En Potosí, Bolivia. ¿Qué estaban a cuánto? ¿Menos qué? ¿8? No, yo creo que más. Yo creo que más abajo. Tocando. Sí, tocando. ¿Qué hay que hacer en un momento de frío? La mano, tuve que pedirles ahí de urgencia una botella con agua caliente. ¿De plano? Ya no podía mover los dedos así. Y este dedo, por ejemplo, me ardía. Eso es lo que le va a decir. Es que llega un momento que ya no se siente y arde, arde la piel. No, arde. Horrible. Y ya me agarraba una botellita así. Ay. Sí, 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 sí. No, y en 10 segundos se enfía. Y siguele tocando. Pues sí. Hora y media. Ay, pero no. Ahí se olvida todo, ¿no? No, pero aparte está... El frío y... Está... Tenía agua nieve aparte. Ese es peor. La gente no sabe, pero cuando está nevando es cuando no hace frío. Cuando cae agua nieve, agárrense. Agárrense. Ahí es donde hace frío. Toda la gente tapada y con paraguas y todo, y viendo así Los Ángeles. Ay, pobre. Eso es amor. Eso es amor del bueno. Los fans... Todo el estadio, así. Todo el estadio, ¿eh? Todo el estadio. Qué maravilla. Gritadero, qué bueno. ¿Para qué cuenta? Bueno, ¿a qué país ha ido que le ha dejado así un recuerdo, no sé, en el corazón que digan, estos ni hablan español, pero cómo cantan y están baile y baile? Me gustan mucho los güeros. De Estados Unidos. Los güeros de Estados Unidos. No sabes cómo bailan, pero bailan. Ay, pero son cómicos. Le echan ganita. Me encontré a un americano, dos quince, yo creo. Él le dije, hola, y lo vas a bailar, sí, yo voy a bailar. Sí. Ay, claro. No, es que aparte toman clases, se preparan para ir a los conciertos. Bailo. Bailo con sangre de azúcar. No, pues, ¿quién no va a bailar con sangre? No, y además súper lindísimos porque los pone en una dinámica a bailar a varias parejas y se sube a una pareja de americanos. Ok. Y empieza a preguntarle su nombre y llega con los americanos y dice, no, nosotros los gringos, los gringos. Sí, exactamente. Hasta ellos se ponen gringos. Ellos mismos, ellos mismos. No, lo saben. Y aparte, bueno, creo que ya somos, le decimos que somos frenemies, porque somos como que enemigos pero amigos. Ah, qué bueno. Sí, y aparte ellos solitos se ponen gringos y ya lo saben que no es con un modo despectivo ni nada. No, no. No, y les encanta ir a tomar clases de salsa, de cumbia, entonces por eso les decía. Y en las fiestas, ahí en Canadá, los escuchamos muchísimo. Así es que espero que ya nos tengan cuenta. Eres callada, eres químida. No soy. Inocente. Sí, soy inocente. Y sobre todo esa vida es la que me da, güey. Ay, 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 Doc, me está poniendo nerviosa, eh. Y además tiene 17 años. Eso es lo mejor. Sobre todo. Eso sí, 17 años. ¿Cómo? ¿Quién se lo dijo? ¿O cómo? Más o menos, calcula la edad. Ay, qué lindo. Bueno, entonces, ¿le gustan los gringos? No. ¿Cosa la actitud? ¡Ay, hombre! Es que, eso es que de los niños ya, que no puede ser. ¿Por qué el mexicano siempre tiene que ir por el otro lado? Ni una más, ni una más. No, no, yo no me he tomado ninguna. No, ni ninguna más de la cámara. Bueno, escuché que se va a un tour en Europa. Cuéntanos a dónde va. No, el tour primero vamos a ir todos a Centroamérica. Ok, todos a Centroamérica primero. ¿Le gusta Argentina, verdad? Sí. ¿Sí le gusta? Vamos a ir a Argentina en enero del 2019. Uy, qué rico. Y aguas con el calor porque vengo llegando de Argentina. Sí, claro. Ah, 40 grados. No, tienen un verano bastante calientito allá en Buenos Aires. Muy caliente. Prepárense para sudar la gota gorda. No, yo conocemos, ahí conocemos desde el 94. Sí, por eso le decía que le gusta mucho. 94 al 2018. Ok. ¿Y por dónde más van a andar? Bueno, después de Sudamérica, Europa. Estamos para el 2019. Este año, no creo. ¿No? ¿De plano? No, estamos muy comprometidos con toda la agenda. Ya está hecho. Y ya le metí a Canadá, ¿eh? O sea, no me digas. No, no, ya está. ¿Ya? Ya. Ok, bueno. Y entonces, bueno, viene Coachella, viene Centroamérica. ¿Van a grabar disco nuevo? Sí. ¿Cuándo? Nada más que chequemos la agenda de nuevo. Ok, ¿entonces vas primero tú? Seguro, empieza el día. Seguro. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues entonces, le quería recordar que en Canadá lo queremos mucho. Me gustaría que le mande un saludo a toda la gente de Sin Fronteras TV, por favor. Sin Fronteras TV. Así es. De parte de Los Ángeles Azules y de Vivian. Le mandamos aquí todo el corazón, todo el ritmo, toda la cumbia. Y pues, aquí con esta chica de 17 años, el gran corazón de México. Para toda la gente de Canadá. Y voy a decir algo. De Ixtapalapa para Canadá. Yeah. Excelente. Sí, chicos. Quedó bien el cierre, ¿no? No, no, no. No, no.